Me llamo Antonio Valverde, tengo 48 años y mi profesión es bombero del Ayuntamiento de Murcia. Decidí operarme porque de cara al trabajo que yo realizo como bombero necesitaba tener una buena visión. Vine a la clínica, me aconsejaron que me hiciera la técnica del prebión de vista cansada y bueno, realmente ha dado resultados. De cara al trabajo me ha cambiado un 100% completamente a la hora de desarrollarlo y en las actividades deportivas que habitualmente realizo también. La recuperación fue bastante más rápida de lo que yo esperaba. Realmente después de operarme por la mañana me fui a casa, descansé como me recomendaron, dormí un rato a las 7 y cuando me desperté la verdad es que ya la sensación de volver a ver sin necesidad de coger las gafas es una sensación bastante agradable. Poco a poco hemos vuelto a recuperar la visión hasta estar como ahora mismo estoy y estoy bastante bien. Música 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 Música